Como está establecido, yo no creo que eso sea posible. En tanto, hay un funcionamiento autónomo de cada mesa. Nosotros no tenemos interconexión online de las 7.372 mesas, sino que cada una tendría su autonomía. Necesitaríamos 7.372 hackers, actuando todos los niños por las 4 de la tarde. ¿Es decir que pueden venir de Lucia, de donde...? Sí, yo diría, como son 7.372 mesas, necesitaríamos 7.372 hackers, que todos estén operando a las 4 de la tarde.